Bueno, acá estamos en busca de nuestra habitación en el Coronado Springs 5.370 y... ¿cuánto? 5 era Es la última, digamos Tenemos la vista al parque de estacionamiento 5.375 Ah, ahora vamos a buscar las tarjetitas Marce, por favor Abrís la puerta Y no abre Es esta, ¿no? Sí, ¿por dónde vamos a ir? ¿Por la ventana? Dale un toque Sí, proba con otra ¿Al revés? ¿Pero va a estar al revés? 75, sí es 74 Ah, bueno, entramos La luz, la luz ¿Dónde está la luz? Por fin Vamos a abrir acá Ay, qué copado Tenemos escritorio Ya nos llama por teléfono ¿Será la valija que ya llegó? A ver ¿Cómo se llama por teléfono? ¿Hola? ¿Sí? Sí, sí 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 Only one Sí Sí ¿Qué dije? Eran las valijas ¿Es mi número? ¿Mi número? Ok Ok Se ve que broma, Chibi ¿Qué pasó? Nada Quería saber cuántas valijas eran las que tenían que llegar Le dije que era una Bueno No estoy entendiendo Bueno, ahí tenemos un televisor ¿Un televisor? Ah, se conectan Esto está cerrado, ¿no? Sí Está cerrado Y el baño Ay, qué copado Lo puedes cerrar Qué lindo Ay, la tabla para planchar Ah, mira dónde está la ropa para colgar Bueno Nos vemos